¿Qué pasa peña? Hoy voy a dedicar este vídeo a las enfermedades que han surgido con la sociedad industrial. Es curioso porque antes de los avances tecnológicos y científicos que estamos viviendo, la supervivencia y la edad media de vida era bastante más reducida. Sin ir más lejos, era muy diferente a tal y como la conocemos a día de hoy. Por ejemplo, todo se regía en torno a cuatro humores. Para quien no le suena esto, se llamaba la teoría hipocrática de los humores. Os cuento un poco. Los humores son los fluidos que tiene el cuerpo y pueden ser la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra o la flema. En esa época se entendía que si algo no te funcionaba bien es porque alguno de estos humores estaba alterado y había que hacer algo que lo devolviese a la normalidad. Por eso, en esa época era bastante común intentar curar a la gente con sanguijuelas, porque el problema lo tenía en el humor de la sangre. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado muchísimo y gracias a estas mejoras han desaparecido cosas como las pestes o que puedas morir de un catarro. Pero ojo, peña, eso no significa que ahora la gente enferme menos, sino que las enfermedades son distintas y en muchas ocasiones están producidas por el modo de vida que llevamos. Ya en el siglo XIX, algunos eruditos se dieron cuenta de que las enfermedades estaban cambiando y que se estaban dando enfermedades nuevas. Un sociólogo francés llamado Emil Durkheim escribió en 1897 un libro sobre el suicidio. En ese documento llegaba a la conclusión de que el suicidio se había convertido en una enfermedad moderna y que en la Edad Media y en la Edad Moderna, por ejemplo, el número de suicidios era mucho más bajo. Este autor lo achaca al desarrollo industrial, pero sobre todo, a que la persona moderna está muy sola. Yo he pensado en dedicarle este vídeo a los trastornos alimenticios, que es una de las enfermedades más acuciantes y peligrosas que vive la gente a día de hoy. Como hilo conductor para hablar de esto, utilizaré una película que es bastante polémica. De hecho, la gente que aparece en ella le pareció una falta de respeto e hicieron todo lo posible por eliminar la cinta. Aunque finalmente yo conseguí una copia, así que por ahí anda. Bueno, os voy poniendo en antecedentes. La película se titula Superstar, la historia de Karen Carpenter, y se rodó en el año 1988. Y como puedes ver, lo primero que te va a llamar la atención de esta cinta es cómo está realizada. No hay actores, toda la historia la desarrollan muñecos y muñecas de Barbie. Y ya os voy adelantando que que hayan utilizado estos juguetes no es casualidad, ni tampoco es por el tema del low cost. Las Barbies proyectan un estereotipo de mujer que no es nada convencional. De hecho, son bastante artificiales. Encontrarás muy pocas mujeres en la vida real que sean tan preciosas y tan perfectas como una Barbie. Yo tengo claro que que hayan utilizado estas muñecas y no otras es algo intencional por parte del director. Aunque en ningún momento lo aclara. Y bueno, Peña, centrándonos ya en la historia... Superstar, la historia de Karen Carpenter, nos cuenta la historia de dos hermanos artistas que alcanzaron el éxito y llegaron a ser el número uno en todas las listas de las radios. De hecho, Karen Carpenter está considerada como una de las 100 mejores voces según la revista Rolling Stones. Total, que en este mediometraje animado, porque no os lo había contado pero en verdad dura tan solo 43 minutos, seguiremos el crecimiento de los Carpenter como artistas. Y claro, también veremos cómo le afecta a Karen el tema de la fama y sobre todo el estar lejos de su casa y de su gente. Todo ese malestar acabará desencadenando problemas más graves, que terminarán culminando con una anorexia nerviosa. Según esta película, la autodisciplina a la que se sometía, más el estrés, más la fama, hicieron que finalmente se desatase el problema. Este documento no se corta a la hora de señalar con el dedo a los culpables. De hecho, en ocasiones la historia se corta para dar paso a testimonios de profesionales, que explican algunos de los riesgos a los que está sometida la juventud actual. El caso de Karen Carpenter no es un hecho único ni excepcional. Muchos jóvenes, tanto chicos como chicas, por culpa de lo que ven en los medios de comunicación, las redes sociales o lo que sea, no se sienten a gusto con su cuerpo. Y eso genera la enfermedad de la que estamos hablando. En esta cinta también hablan de las recaídas, y de lo peligroso que puede llegar a ser el pensar que el paciente está curado, cuando esta enfermedad es algo que permanece latente durante mucho más tiempo. Desde el punto de vista de la factura técnica, la verdad es que la obra aún deja cosas por desear. Se nota que es una ópera prima y que se hizo con dos duros. De hecho, Robot Chicken sigue la misma línea en la animación, y la verdad es que está bastante más currado Robot Chicken. Aún así, no se puede discutir que estamos frente a una obra experimental que además es muy arriesgada. Tanto que le supuso muchísimos problemas al director de esta cinta. A ver cómo os lo cuento porque esto es una historia... A ver, lo primero, esta película está dirigida por Todd Haynes, un director independiente de los Estados Unidos que va a pasar a la historia por ser el creador del nuevo cine queer. Aunque de esta corriente cinematográfica ya os hablo dentro de un par de minutos, ahora vamos a centrarnos en toda la controversia que rodeó a esta película. Pues resulta que Tom Haynes no pidió los permisos ni a la familia ni a nadie para realizar la obra. La hizo de manera libre, por su cuenta y riesgo, y sobre todo con una intención. Mostrar un caso particular de ciertas dificultades que algunas mujeres experimentan en relación con sus cuerpos. El guión es bastante duro y radical, y cuando digo radical es porque va a la raíz del problema. Es bastante reflexivo y crítico con la sociedad que nos ha tocado vivir. Y en verdad nos muestra que nos ponemos enfermos porque vivimos en una sociedad enferma. Y bueno, peña, os podéis imaginar cómo le sentó de mal al hermano de Karen Carpenter que hicieran esta cinta. Hizo todo lo posible por destruir todas las copias y que la cinta desapareciese de la tierra. Y es que entendía que era una enormísima falta de respeto que hiciese en una película sobre la vida y la muerte de su hermana. Porque no sé si os lo he mencionado antes, pero esta cantante y baterista acabó muriendo en el año 1983, fruto de esta enfermedad. Así que ni su hermano con el que formaba el dúo, ni el resto de su familia estaba dispuesta a que nadie manchase la imagen de Karen. Y hay que tener en cuenta que en esos años, en los 70 y en los 80, la anorexia nerviosa aún no estaba considerada como enfermedad y que resultaba desconocida para los médicos. Así que el hermano entendió esta película como un ataque a su honor. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero fue demandar al director y lo segundo conseguir una orden para retirar todas las cintas del mercado audiovisual. Ah claro, y esto lo olvidaba. Por último y tan solo un año después de que se estrenase esta animación, él mismo junto a otro director hizo otra película que llevaba exactamente el mismo título que la animación de la que estamos hablando. Su idea era intentar taparla. Así que si entras en Film Affinity y escribes el nombre de Karen Carpenter, encontrarás dos películas distintas y que ofrece dos visiones radicalmente opuestas de la realidad que sufrió esa mujer. Finalmente y gracias a internet, la cinta prohibida salió a la luz. Y ahora como audiencia me gustaría preguntaros qué opináis de este asunto. ¿Os parece bien lo que hizo Tom Haynes, que cogió un drama personal y lo transformó en una historia para hablarnos de los problemas de las mujeres y la anorexia? ¿Creéis que se extralimitó por hablar del tema sin pedir permiso a la familia? ¿O que de verdad es necesario realizar análisis así de críticos caiga quien caiga? Y espero abajo vuestra interacción y vuestras reflexiones que siempre son interesantes. Además creo que este es un tema muy polémico que va a dar mucho de qué hablar. Y Peña, si os apetece ahora le podemos dedicar un par de minutos a la corriente que desarrolló este director. Se trata de un movimiento cinematográfico nacido dentro del cine independiente de Estados Unidos, allá por principios de los 90. Este cine se muestra en contraposición a Hollywood, ya que consideran que los estudios más grandes buscaban dar una imagen edulcorada de la homosexualidad. Pongamos como ejemplo Filadelfia. La primera película de este estilo la dirigió Todd Haynes, por eso se dice que es el precursor del género. Y se titula Poison y la rodó en el año 1990. Y claro, esta cinta no vino sola, estuvo acompañada de otros títulos y de otros directores que ayudaron a empujar este género. Si os interesa el tema podríamos dedicarle un vídeo, pero de momento os dejo un par de títulos. Uno sería La radio pirata y otro Compulsión. Si tendríamos que buscar un punto en común en todo este tipo de cine os podría dejar unas cuantas características. Por ejemplo, su manera de tratar las identidades sexuales. No lo reducen al binarismo hombre-mujer, sino que muestran una teoría queer. Los autores que trabajaron para este género tenían un carácter totalmente transgresor. Estos autores no querían hacer un cine ni de buenos ni de malos. Ni muchísimo menos su objetivo era dar un buen ejemplo de la homosexualidad. Lo que ellos pretendían era reflejar la diferencia sexual sin ningún tipo de autocensura. Y alejarse de las convenciones heterosexuales que se aplican desde los espacios de poder. Y que generan un discurso bastante flojo. Y ahora una pregunta que seguro que algunos os estabais haciendo. ¿Por qué surgió ese tipo de cine durante los años 90? Básicamente por la alarma social que generó el SIDA, que durante los años 90 fue la enfermedad en auge. Desde los lobbies de poder más conservadores se buscó una relación entre el SIDA y la homosexualidad. Y para lanzar esa campaña, de una manera amable y que todo el mundo se lo tragase, surgieron películas como Filadelfia. Supongo que a mucha gente dentro de la comunidad LGTB, esa imagen que se daba de la homosexualidad no les convencía nada e incluso les podía molestar. Y así es como creo yo que surge esta nueva oleada de directores que tratan el tema desde un punto de vista más radical y que se oponen frontalmente a la imagen que da Hollywood de la homosexualidad. Si os estáis preguntando ¿cuáles fueron los años dorados de este género? Fueron entre 1990 y el año 2000. Y si en cambio la pregunta era ¿qué más directores puedo buscar de este estilo? Pues te recomiendo a Guzman San. Y podrías empezar por Mi Aydajo Privado o por Drugstore Cowboy. Aunque y escucha esto que es importante y si eres un friki del cine te va a interesar. Si quieres conocer el antecedente más antiguo de este nuevo cine queer, tienes que mirar una película del año 1986 titulada Miradas en la despedida. Y que está dirigida por Bill Selwood. Por desgracia murió en el año 1990, así que esta es su única película. Y os voy a decir una cosa, pese a ser una cinta prácticamente desconocida por todo el mundo porque si os fijáis en Film Affinity solo tiene 55 votos, está considerada en el número 35 entre las 100 mejores películas de temática gay de toda la historia del cine. Y peña, esto os lo había prometido. Cada vez que cierre un vídeo os voy a dejar una recomierda que os va a poner los pelos de punta. Para hoy es No Skin Off My Ass. Como no, se trata de una película inscrita dentro de este nuevo cine queer. Y que el argumento seguramente no os deje indiferentes. Un peluquero cuyo papel interpreta el propio director de esta película está obsesionado con los skinheads. Una tarde liga con uno de ellos en el parque y se lo lleva a su casa. Y ya no os voy a contar nada más pero os garantizo que no os va a dejar indiferentes. Lo único que os voy a contar de esta cinta es que se trata de la ópera prima de un director llamado Bruce Labrous. Y bueno, una cosa más. A día de hoy este director sigue haciendo este mismo tipo de cine y en el año 2018 estrenó una película que se titula... Esto no es pornográfico pero sí perverso. Y bueno, Peña, si te ha interesado tanto el tema de las enfermedades mentales actuales como el del nuevo cine queer, simplemente también déjamelo en la caja de comentarios y así me entero y os preparo una segunda parte. Y ahora ya solo me queda agradecer a mis Patreons. Ellos son la gente que hace que ande menos desnutrido. Muchísimas gracias por apoyarme con vuestro dinero. ¡Pues sale! ¡Nos vemos en los vídeos!